de decir wey esto no me va a tumbar las adversidades pues yo creo que siempre nos pasan y siempre pensar positivo estoy tratando de pensar positivo de decir wey este decreta decreta bien decreta me lo van a regresar que hay que decretar ya se hizo lo correspondiente ya nada más me queda esperar paciencia de esperar son como 13 15 días de agonía porque así siento yo en estos días esta situación si de verdad es súper delicada o sea los canijos me dejaron en ceros en ceros así se los digo y yo no le digo a ni de ni de voy a ayudarle a doña lety así es que amigos como van a comprender ahorita pues está en pausa la doña lety y la verdad si tengo mucha ansiedad pues para estar con la ciudad no se me nota porque yo trato de estar pensando y haciendo otras cosas a mí no me quisieras ver cuando no estoy por dinero y no por dejar a su hijo pero bueno seguimos con las chupeaventuras de mexicana en pakistán debería de escribir guiones para la rosa de guadalupe porque es buenísima inventando historias ustedes creen que sea cierto lo del rombo cibernético i'm sorry pero yo no le creo nada obviamente lo hace para que la gente le envíe sus limosnas no es la primera vez que usa esas mañas para recibir dinero acuérdense que también hizo lo mismo cuando ocurrió lo de las inundaciones en pakistán solo que ahí se le puso más feeling de su actuación y tan es así que gracias a sus lágrimas de cocodrilo logro remodelar su casa de agua tempa y construir una casa en pakistán